¿Dónde continuaron después las tareas? Bueno, todo lo que es en la ciudad. Teníamos mucha cantidad de árboles, ramas, cables y bueno, el alegamiento de algunas calles. Así que bueno, la asistencia enseguida a toda esta gente. ¿Quién colaboró como exigente de defensa civil, algunos bomberos? Sí, la EPI estuvo trabajando, digo, intensamente, tratando de restablecer servicio. Van a estar restableciendo seguramente la total de servicio en las próximas horas. Hay un desabastecimiento de agua en algunos sectores, debido a que no había fluido eléctrico y las bombas no estaban trabajando. Se va a ir normalizando también el desabastecimiento de agua a medida que la cisterna se vaya se va a ir incorporando nuevamente el agua y siempre hacia más arriba. Es el lugar donde más todavía se va a notar la falta de agua. ¿Por el tema de la presión? Exactamente. Después, tenemos entendido que en el transcurso de la noche hubo algunas familias que fueron evacuadas y alojadas posteriormente en el Zoom del Parque Municipal. Sí, en principio, en el momento de la tormenta, esto es muy temprano, casi en conjunto con el accidente de la ruta. A raíz del viento, toda la zona norte, que venía gran cantidad de agua bajando, tuvimos también la voladura de techo de dos viviendas. En una de ellas se hizo una evacuación de tres personas, las cuales estuvieron provisoriamente alojados en el Zoom del Parque Municipal y posteriormente decidieron irse con un familiar. ¿Dónde queda esta casa? ¿Qué domicilio? Bueno, esto es Calle La Plata, al 1800 más o menos. Bien, después otra voladura de techo también puede ser en Calle José Hernández. En Calle José Hernández. Después tuvimos mucha cantidad de agua y el anegamiento de las calles, obviamente. Para que tengas una idea, llovió aproximadamente en Cañada, esto es en la ciudad, no en la zona norte donde tuvimos mucha más cantidad de agua. Me estoy refiriendo hacia Colonia Médici, hablan más o menos de 190 aproximadamente. Un poquito más de agua, caída. En Colonia Médici, ¿más de 190? Sí. Bien. Bueno, por eso era cuestión que tuvimos gran cantidad de agua desde el lado norte y, bueno, esto generó el anegamiento de algunas de las zonas, por ejemplo... Volviendo al tema de la gente que fue evacuada. ¿Hay algunos que todavía se encuentran evacuados o se volvieron a...? No, en realidad, te decía, estas tres personas que fueron evacuadas, estuvieron evacuadas en forma transitoria en el parque municipal, solamente tres personas. El resto es gente que, ante el temor de que el agua siga subiendo y la probabilidad que entrase a la vivienda, preferían que, por ejemplo, la señora o la abuela con los chicos fueran a la casa de un pariente o de un vecino y, por lo general, el padre de la familia se quedaba a la espera de esperar que el agua baje y, en efecto, que llegase a entrar, bueno, para levantar algunas cosas. Sí tuvimos algunos lugares donde ingresó el agua. ¿Por qué calles de la ciudad? ¿En qué zonas se dio esto? La zona más conflictiva, tuvimos, por ejemplo, Callao y Oviedo Lagos y también todo lo que es Echeverría, Avellaneda, zona norte, Moreno, España, Yrigoyen. Ahí estuvimos tomando algunas imágenes y vimos que todavía, cerca del mediodía, había agua en el lugar. Sí, sí, no en la vivienda. No en la vivienda, no, no. Exactamente, sí, había quedado todavía, estaba drenando. ¿Fue muchísima cantidad de agua, Héctor? En poco tiempo. En poco tiempo. Eso también provoca un poco algunas actividades que tengan que ver con la contingencia, con la prevención. Sí, en realidad, mucha cantidad de agua en tan poco tiempo, no solamente colapsa, vos lo ves en todos lados, hemos visto estos días atrás en Buenos Aires, en Rosario, realmente no hay forma de que pueda drenar tan rápidamente el agua por los canales normales, ¿no? Obviamente. Lo que sí, se está trabajando justamente en eso. Ayer creamos el formando de operaciones, lo formamos ahí en Maestranza Municipal. No teníamos el 722 en el cuartel de bomberos, estábamos sin señal, así que estaba gente de promoción comunitaria y de Secretaría de Gobierno a cargo, organizando con la gente de promoción social. Sí, sí, estuvo la Intendenta justamente con el Secretario de Producción, trabajando, sí, con Marcelo Coño, trabajando en algunos lugares, por ejemplo, en Callao y Oviedo Lago, estuvieron ahí. Estos en Callao y Oviedo Lago concretamente que quedan muy cerquita del arroyo, ¿tenemos que hablar de algún desborde del mismo o es toda agua anegada que venía? El arroyo nunca llegó ni siquiera a la mitad. No, no, para nada. Esto es anegamiento por la gran cantidad que caía de agua del lado norte. Perfecto. Tened en cuenta también que llovió casi 70 milímetros en menos de una hora, es un reporte de calle Marconi y después tenemos en total de lluvia caída hasta hoy a la mañana 172 milímetros en Cañada, pero tenemos más de 190 en los alrededores, más que nada en la zona norte, exactamente. Te hago dos preguntas. La primera, el operativo Ruta 91, Ruta 9 va a seguir, ahí vimos móviles de la policía. Sí, está el camión del accidente de ayer, todavía está en el lugar, anoche como a las 3 de la mañana, estuvimos en el lugar con el jefe de unidad, bueno, justamente viendo la ruta, había mucha cantidad de agua cruzando sobre la ruta, teníamos agua cruzando sobre la ruta, por ejemplo, para que te ubiques en Ruta 9, hacia el lado de Correa, pasando el arroyo, teníamos agua... ¿O se debía la cinta asfáltica? Exactamente, desde el arroyo hacia la 91 también teníamos un tramo de mucha agua y desde la 91 hacia Marconi había tres sectores, uno de ellos bastante complicado, donde incluso para un automóvil se complicaba muchísimo poder cruzarlo, no solamente por la gran cantidad de agua que corría con mucha fuerza, sino también por la altura. Bien, ¿qué otras obras entonces, más que obras digo, qué otro tipo de tareas ustedes van a estar realizando a lo largo del día miércoles? Bueno, mirá, hasta ahora es lo que está trabajando la gente de Maestranza, haciendo la limpieza de la ciudad, levantando ramas, hay casi 20 árboles, mucha cantidad de ramas, había muchas bocas de tormenta tapadas por ramas, hojas y bolsas de basura, cartones, o sea, todo lo que encontró a su paso el agua fue arrastrando... Sí, todo lo que son los estragos de la tormenta, que obviamente, por eso te preguntaba, digo, hoy miércoles se van a dedicar prácticamente a todo el saneamiento de lo que quedó de la tormenta. Exactamente, están las máquinas de la municipalidad también trabajando en los lugares más conflictivos, pero bueno, lentamente se va volviendo a la normalidad, esperemos que ya durante el transcurso del día de hoy quede todo normalizado, sigue la gente de promoción social trabajando en los lugares con la gente que fue afectada. La más afectada, claro. Exactamente. ¿Escuchaste algo de pronóstico? ¿Qué se sabe? ¿Las inclemencias van a seguir? Mirá, el pronóstico es que supuestamente vamos a tener algo de lluvia durante el transcurso del día de hoy, no creo que tengamos la tormenta que tuvimos. La misma cantidad de agua caída. Claro, ya no creo que tengamos la misma cantidad, ya la temperatura es diferente, hoy se pronostica algo de 31 grados, tenemos que tener en cuenta que ayer teníamos 41, más o menos, en el momento de la tormenta, eso también hace que el viento que tenemos, trae la tormenta que es más frío, al chocar con el aire caliente, genera este tipo de... De fenómenos climáticos. Exactamente. Bueno, Héctor... Y mañana estaríamos un poco más aliviados. Tal cual, no, mañana estaría como un poquito más... Más o menos 27, 28 grados para mañana. La temperatura bajaría. Sí. Héctor, te agradecemos muchísimo y obviamente te agradecemos no solo la diferencia para nosotros, sino también te trasladamos lo que la gente también nos dice en cuanto a tu tarea. Bueno, muchísimas gracias, lo que yo le quiero agradecer también a toda la gente que estuvo anoche colaborando, para destacar la gente de la EPE, la gente de Agua Santa Fecina que estuvo trasladando con los vehículos de ellos, gente de promoción social y para destacar también que todos los reclamos que se recibieron tanto en Bomberos como en Mastranza fueron todos atendidos, individualmente gente de promoción social con Bomberos, con gente de Aguas, con gente de Defensa Civil fueron puntualmente a cada reclamo. Obviamente ahora estamos tratando de terminar con el tema de árboles y cables, pero bueno, eso vamos a ir llevándolo de a poquito. Lo fundamental de ayer es la gente que estaba afectada por el agua, el tema de árboles solamente en lo que eran los accesos hacia el hospital, el sanatorio y el tema de cable lo mismo. Bueno, hoy ya durante la mañana se va a ir haciendo, completando, ya creo casi que está completado, quedan algunos sectores todavía, así que bueno, esperemos que volvamos a la normalidad cuanto antes. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.